Yo estudio por internet con Nota, Nota. Tú también lo puedes hacer. Él es Manuel Orozco, un niño de seis años apasionado por los ritmos vallenatos y encantado por usar las herramientas tecnológicas en este tiempo de cuarentena. También me gusta la música de Vallenata y yo quiero hacer un acordeonero famoso. Manuel en estos momentos estudia desde casa, como la mayoría de niños, niñas y jóvenes, sacando el mayor provecho que ofrece internet en temas educativos y de entretenimiento. Ellos pueden aprender el acordeón, ellos pueden dibujar un pai, ellos pueden jugar un frío, ellos pueden hacer muchas cositas. Nota a Nota es una plataforma digital para los amantes del vallenato, que facilita desde casa tener clases personalizadas, aprender de su historia y tutoriales de acordeón. Es una academia que busca facilitarle a las personas su proceso de aprendizaje de su instrumento preferido desde la comodidad de su hogar. Puesto que vas a poder acceder al contenido las veces que desees, todo el tiempo que quieras. Si quieres, puedes repetir las clases que viste con el profesor por si se te olvida algo de estas clases. Gracias al apoyo de apps.co, esta academia musical virtual ha logrado trascender fronteras y muy pronto ofrecerá nuevos instrumentos como el piano, guitarra, violín, entre otros. Realmente recomendamos a todos los emprendedores que nos estén viendo a que llegan muy de cerca todos estos programas que te invitan en el Ministerio de las TIC para que los aproveches, puesto que son muy buenos y realmente te ayudan a fortalecer tu empresa. Gracias. Gracias.